Tuve una duda y busqué bien en mi mente Algo por lo que te pudiera yo extrañar Solo encontré que nunca hubo ni un te quiero Ni un buenos días como te fue, ni como estás Y me pregunto como diablos fui a quererte Arriesgué todo por tu amor, sé que hice mal Hay un problema que es muy serio y en tu mente Lo siento mucho pero lamentablemente Tus planes ya no se te van a realizar Todas las cosas que hice por quererte tanto Espero un día no las vayas a extrañar Porque te juro será demasiado tarde Otra mi boca de besos me llenará Cuídate mucho de verdad Dios te bendiga Neta lo nuestro ya jamás se arreglará Nunca supiste valorar lo que te daba Vivirás días de tristeza y soledad Todas las cosas que hice por quererte tanto Espero un día no las vayas a extrañar Espero un día no las vayas a extrañar Porque te juro será demasiado tarde Otra mi boca de besos me llenará Cuídate mucho de verdad Dios te bendiga Neta lo nuestro ya jamás se arreglará Nunca supiste valorar lo que te daba Vivirás días de tristeza y soledad Decirte micha que te daba Doạn clips Chieber Espero un día no las vayas a extrañar Él owl laluz es para celebrity Te bendiga ¿Y es mi amor muy? Yoідсeremi Cierro